Querida India, vivimos en un mundo lleno de culturas, tradiciones e ideas. Pero nada se asemeja a los mundos que tú y yo representamos, porque tú y yo somos mundos únicos. Mundos que están conectados invisiblemente y que vibran en un mismo latir. Algunos les llaman almas gemelas. Nuestros festivales están llenos de flores y colores. Nuestros calendarios llenos de sabiduría y nuestras aguas de vida. Tenemos especies únicas que engrandecen nuestras orgullosas cocinas. Creemos en nuestras historias. Las contamos de mil maneras y las celebramos en todas las pantallas. Nuestra herencia arquitectónica es distinguida. Nuestras letras son milenarias y nuestras bodas son celebraciones únicas. Ambos estamos en un ritmo constante de progreso. Apostamos al futuro y a nuestra modernidad, porque somos potencias que saben sembrar y que siempre florecen. Siempre he admirado tu diversidad y tu manera de vivir en comunidad. Me emociona tu manera de progresar y el respeto que tienes por la familia. Tú sabes lo que es luchar por lo que quieres. Admiro tu forma de ver el futuro y de trabajar por él. Pero lo que más admiro es tu forma de agradecer a la vida. Deseo que nos veamos pronto para seguir descubriéndonos. Quiero mostrarte todas mis playas. Deseo que conozcas la magia de mis pueblos. Quiero que te identifiques en mis creaciones y que experimentes todos mis sabores. Sé que te sentirás en casa. Te quiero presentar nuevos amigos, paisajes de mil colores y rutas inesperadas que te emocionarán. Quiero mostrarte mis santuarios, los milenarios, aquellos que están vivos y los que nos conectan con lo más profundo. Quiero que te hospedes en el lujo, en la selva, en una hacienda o en un hotel boutique. Sé que encontrarás el regalo perfecto para tu hija y para tu madre. Deseo que admires mi modernidad, mis grandes urbes y mis magnos eventos que te dejarán sin aliento. Siempre te he reconocido porque me reconozco en ti. Una belleza en la mirada, una belleza en el alma. Una belleza que no se parece a ninguna otra. Hoy nos reconocemos el uno al otro. Además, nadie sabe bailar como nosotros. Te espero muy pronto. Tu amigo, México.